Hola buenas y bienvenidos nada más a la Europa en el 6.4 con la campaña de Borgogna y bueno en el anterior capítulo hicimos esta gran guerra contra Austria en la cual tuvimos que luchar nosotros solos ya que no vino ningún aliado contra Portugal, Austria y Tréveris una guerra que no nos costó poco sobre todo por el famoso asedio de Siena que anda que no nos costó una barbaridad de hombres y de tiempo nos costó dos o tres años pero bueno lo conseguimos al final le quitamos estas cuatro provincias a Austria las cuales vuelven a ser de Suiza Suiza ya la estamos anexionando y bueno en este capítulo lo que vamos a hacer es seguir anexionando vasallos, vamos a ver si podemos anexionar Ferrara y Suiza después iremos a por Toscana pero primero antes de atacar Toscana quiero regalarle Roma para que la correa en ellos aunque esto igual nos mete en una guerra contra Lituania pero bueno no pasará nada y también a ver si podemos hacer las suficientes reclamaciones posibles como para atacar a Francia no sé si va a ser posible porque igual no nos da tiempo si no es en este capítulo en el siguiente acabaremos con Francia y también nos da tiempo a hacer aquí una reclamación a Suajil no sé por qué pone Público así que vamos a quitar la pausa así algo que se me olvidó comentar joder la razón por la que no voy a mencionar a Milán todavía es porque aquí tiene estas cuatro reclamaciones en estas provincias que algunas tienen bases impositivas bastante altas esta por ejemplo de 11, 9, 8 y bueno prefiero bastar en puntos diplomáticos que vamos más sueltos más más tranquilos no me gustan ajustos como los administrativos y luego anexionarlo así que nada de momento Milán no la anexionamos vamos a hacerles aquí ya una reclamación a estos y vamos a mejorar las relaciones con Ferrara a ver si nos da tiempo a mejorar las relaciones lo suficiente antes de tener que aceptar bueno se salió aquí una nueva colonia la de Madagascar claro pero no nos debería haber salido todavía creo que solo tenemos cuatro provincias a ver una, dos, tres, cuatro, ah y cinco estos, ah pensaba que estas dos islas eran una nueva provincia pero no, uno me parecería un todo se le llama a Mauricio y otro no, no me acuerdo qué es Mauricio y Borbón vale, no sé cómo llamar esta colonia porque ya tenemos colonias a montones yo la voy a llamar ya sé que Nueva Suiza porque es que ya tenemos 12 colonias, naciones coloniales o una cosa así Así que Venga Vale, a ver Uff, espero que No hace tiempo Cuatro de junio Oh, mierda, no se ha dado tiempo Joder Así que en volverse a liar Bueno, esto es cuestión de mejorar relaciones Y ya se querrán volver a liar, supongo Es que Porque poquito Que ya sabéis que si entrábamos en la guerra No No podíamos Anexionarlos Que bueno, eso hubiera valido la pena Haber esperado un par de años Pero bueno, da igual Enseguida mejoraremos relaciones Y lo dicho Espera, en este sitio Cuanta gente había Ah, no sé La jugamos Joder No sabía que esto se pudiera colonizar Hostia, pues queda enorme así No tenía ni idea ¿En serio se puede colonizar esta región? Igual ellos sí Pues tienen algo Algún modificador O algo No sé Ni idea Mira que viene el sitio aquí Revolucionarios franceses Igual si ganan Es cuando sale la Francia revolucionaria Quizá Y aquí O igual Se han matado a Algunos colonos Bueno, no pasa nada Porque Estas colonias ya veis que crecian Más 100 Al año Eso es una borrada Tenemos un colono libre Que lo vamos a comandar También hasta asistilarse en la zona Ah, si no sale aquí También una nación colonial A ver Donde tengamos más Pasión positiva Aquí tenemos ya dos Se ha revelado en Pisa Ah, ya está solventado A ver Aquí tenemos ejércitos Todavía No sé Cuánto Se van aquí Se nos ha muerto Un consejero El militar Eh A ver Ganamos muchísimo dinero Soldades que teníamos Así que este nos interesa Moral de los ejércitos Oblice a refuerzos Este mejor Vamos a ver si acabamos de una vez Con Las ideas ofensivas Pero primero vamos a subir Esta tecnología Queríamos Un pelín retrasados Algo que ya notamos En la última guerra Que Austria estaba adelantada Y nos hacía bastante daño Vale, hemos convertido A los valencianos Vamos a convertir a Andalucía ¿Qué es esto? Ah Ah, vale Tolerancia Vale Ahí va Para contar Si es la Creencia copta En este juego Sería el Egipto No lo sabía Ay, qué extraño El perifiancio católico Bueno, históricamente Hubo periodos En los que era católico Y periodos En los que era Ortodoso Dependiendo de las cruzadas Pero Me extraña un poco También me extraña Que siga asistiendo La verdad Porque además es curioso Porque no tiene reclamaciones En la Constantinople Ni nada Y aún así Tiene bastante territorio Estará liado con Austria Con Lituania Claro Bueno, no sé si atacar Aquí a Roma O esperarme Unos añitos más Vamos a esperarnos Un poquito Vamos a atacar Primero A los ojilis A esto le queda Un año Y a esto Medio año Vale Aquí los franceses Se nos rebelan No pasa nada A ver Tengo ganas de ver Que hacen estos revolucionarios Vamos a dejarlos un tiempo A ver Que pasa Porque además No tienen acceso Hay expansión Del tribunal Vale Hemos seguido Aquí alguna Reclamación O algún Cosos Billy Bueno Esta reclamación ¿Cuál es? Esta ha sido liberada O algo Uy pues nos interesa Mucho Porque de aquí Podemos saltar Aquí De aquí A aquí Uy Voy a ganar Cuantísimas Reclamaciones Igual no nos interesa Hacerlo pasar Yo la verdad Pues esto sí Que le vamos a hacer Una reclamación Cuanto podamos Le damos Provincia A ese hombre Al sider Por la cara Que venga A robarlas La sider ¿Qué pasa? Vale Hemos anisionado Ferrara Bueno No es una fruta Muy moderna Pero bueno No sé si Construir un poquito Más de fruta Porque estamos ya Con el navío De tres puentes Así que De ahí Ya no vamos A pasar Así que Vamos a reformar Un poquito La fruta 21 barcos Custa bastante Mantenerlos Si yo creo que Un 20 barcos Sobra Un 20 barcos Unos pesados Tendremos ya Una burrada Ah por cierto He añadido un mod Que permite Formar nuevas naciones Por ejemplo Aquí veis La nación de Roma Solo que necesitas Londres Viena Túnez Bueno necesitas Un montón de cosas Pero bueno Igual algún país Por aquí O de donde sea Pues le da por formar Alguna nación Siempre es un poco Bien más divertido Aunque de momento No parece Estoy mirando a ver Si podía formar Roma Pero me parecería Demasiado Es que hay que tomar Viena Y Londres Fez Me parece Y Túnez Es que acabar Con estos dos gigantes Por poder Podríamos Pero No sé Si tendríamos Tantísimo tiempo A mirar Aquí Este ya está Libre Vamos a hacerles Aquí La guerra Y tenemos otro Diplomático Vale Hemos mencionado Suiza Uno lo vamos a enviar Aquí A ver Que mejore Relaciones Va a tener Que mejorar Mucho Otra Se venga A la India Fabricar Aquí Esta reclamación Le podemos Declarar la guerra Porque tenemos Tenemos ya Kososvili Me parece Creo que sí Porque antes Nos ha salido Algo de Kososvili Creo que Con un talcachín Interesante Son Reformistas Acabo Porque El oso Sidentalizaría Gran Betán Y todos Son Sidentales Y todo Que gozas En fin Bueno Nos los vamos A comer Igual A ver A ver Ah, sí, mejor Joder, que me hago un lío yo mismo Vale, así es suficiente Ahora supongo que vendrá algún ejército de los vasallos Sí, aquí... Ah, no, no, estoy mal, me dice el contrario Vale, no viene nadie a ayudarnos, bueno, da igual Podemos igualar, nosotros solos Espérate que aquí, esto es una provincia independiente Ah, se lo que está bloqueada, joder Bueno, no voy a enviar una fruta desde Europa para eso, así que ahí se queda Vale, perfecto Aquí hay una provincia ya nueva, independiente Eh, a ver qué colonizamos ahora Vamos a colonizar esto Joder, es que empieza a haber aquí ya mucho Muchas colonias Uy, Francia se ha metido aquí Cosas Si no tiene acceso a mar Desde su capital Pues igual si es que podía Bueno, no sé Bueno, da igual Una provincia de mierda Una isla de por ahí La verdad es que tampoco me... Me molesta demasiado Mortero real Desactivado Es increíble Ya estamos en 1720 Bien Eh, vamos a hacer más reclamaciones En... a ver Alincon Bueno, pues que no me va a escurar Vale Vale, nos han de subir ya en la India Da igual Ah, mira, aquí ha venido una brega a ayudarnos Perfecto Si enviaron unos barcos tampoco estaría mal Pero bueno Tampoco me cago Así dio de... Tanga Pues... A ver Ah, no, tengo... Tengo... Un... Diplomático ahora Hemos convertido a los ejércitos de Andalucía Vamos a convertir a estos de Suiza Eh... Ahora Ya se están construyendo los barcos Y ya me están hablando por Skype Pero son un poco... Eh... Por Steam Pero se van a esperar Creo que tengo que dar un montón de escenario ¿Por qué se siguen haciendo? Por Dios Joder Es que tenían aquí ordenados Casulo Ah, esto ya es regular ¿Qué tal? El soldado de Esca Se empieza a mejorar Poco a poco Vamos a poner este oro Suají ¿Qué tanto nos interesa? Aunque no es para nosotros Para esta reunión Pero bueno Aún así algo nos Rentabilizará seguro Y bueno Le tenemos aquí una reclamación Contra estos A ver En cuanto vuelva este Este diplomático Porque solo tenemos De tres diplomáticos Esto ya lo tenemos construido Una embajada Y esto porque no es alguien así En fin Eh... No tenemos nada Que nos pueda dar Unos diplomáticos Solo con ideas Pero Ahora como Que no nos interesa Hacer las ideas Diplomáticas Que nos vendría muy bien Algún diplomático además Ah, mira Que bien Milán Se ha conseguido colar No sé muy bien cómo Pero Ha conseguido entrar Allí Asumir Un diplomático Y ahora hay que esperar A que Ah, mira Se mete aquí en el puerto Qué bien Es un poco Invadirme Vale Este sitio Acabará enseguida Y... No, unas contras Tunicias más Para nuestros Vasarios Nuestras colonias Todo eso que digo Vasarios Es un colonia Realmente Pero bueno Tampoco hay tanta diferencia Vale No esto Ojalá no haremos menos Y 20 educados menos Había previsto Pero bueno Con esta flota Haremos frente seguro A la inglesa Así que No nos viene tan mal Además ahora Destruiremos aquí Algún barco Consoleto Ya veremos cuáles Los galeones Estos ya son muy viejos Los dedos Cubiertos Los vamos a dejar todavía Pero los galeones Por lo menos Enviarlos a la India Así que Los vamos a vivir ya Y los enviamos Hacia la India A la flota asiática Galeón de guerra Creo que no me dejó ninguno Bueno Por 5 galeones más A la flota De Asia Que no sé dónde la tengo Aquí Que aquí hay una en caracas Madre mía Pero bueno A mí hayamos conquistado Esta provincia Vale Pues hostia Ni siento tal No tengo suficiente poder De plástico Y cuánto sea el suficiente A doscientos Vale Nos esperamos Ahí tenemos Tengo los diplomáticos libres Pues que sigan haciendo Reclamaciones Rourge Que tiene más Basia impositiva O Toulouse Tendría aún más No Rourge No tiene tanto Joder No me equivoco En fin Da igual Vamos a declarar Aquí la guerra Están aliados con Villanagar Bueno Villanagar Es una chorrada de país Así que Da igual Vale Perfecto Si nos ha muerto el rey El heredero no está nada mal 3-3-3 2-5-1 Mucho diplomático A ver Aprobar la ley de evolución De la esclavitud Fuerza de misionero Bueno De momento nos vamos a esperar Porque Esa fuerza de misionero Nos interesa Pero luego Sin duda La haremos Lucas Hasta que no he convertido Estas provincias No No lo voy a hacer A ver Si Uy Ganamos 11 Diplomáticos Madre mía Corra Imperio Tomando Pues se le han quitado De más provincias Esclavo En la última guerra Pero bueno Aquí va a ganar Contra los mamelucos No les da Nuestra ayuda Realmente A ver Nos falta Cuatro puntitos Y podremos Hacerles Esa mega pagada A los oagiles De Ancionarnos No tenemos diplomáticos Para ya por dios Vamos a quedar Un mes Y ahora Bueno Pumba Madre mía Que porra Va a tener una Sobre extensión De la hostia Esta nación Pero bueno Esta colonia Pero bueno No es nuestra Sobre extensión Es la suria Y aquí ya veremos Cómo nos podemos abrir Camino Porque me gustaría Meternos aquí En Etiopía Y a Dal Esto va a ser complicado No sé cómo Nos meteremos Por ahí A ver Hacemos otro Diplomático libre Donde lo podemos enviar Ahora ¿Dónde podemos hacer Reclamaciones? Uy Qué mal Nos llevamos con Rusia Madre mía Vamos Nos odian El amor De estos tíos Mira Hungría Carría Alianza Y todo Creo que Bueno Hungría No suele ser Muy fuerte Porque Aunque va a ser muy grande Tiene bases impositivas Muy bajas Así que nunca suele ser Algo muy allá Así que No monto nada No sé si hacerles Una reclamación A los portugueses Que ya tenemos Una quembranza Bueno Nos queda un año De reclamación Así que Vamos a hacerles Otra Una lentejo Más que nada Por tenerla hecha Y así Si nos da por declarar La guerra Pues no tenemos Que esperar un año Perdón el corte Que me tuvo que ir Un momento De hecho Es que no A ver Esta reclamación Es la francia Es que da mucho todavía Vamos Yo creo El Imperio Tomano Que ahora Volverse a aliar Con nosotros A ver Se voy a unir Lejiza Estamos al 88% No, de momento no A ver este sitio Es que este jarrete No es muy grande También aquí Ha venido Más apoyado Y te voy a ayudarnos A ver Nada Siguen sin cambiar esto Bueno Se parece que muchos hombres En esta batalla Me da mil Pero bueno Hagan 15 puntos A ver Hacia ahí Nos salimos Con Imperio Tomano Y cortamos El capítulo Es increíble Lo gigante Estamos Madre mía Tenemos un buen Gacho El Imperio Me parece que no En el siguiente capítulo Atacaremos a Roma Eso seguro Este capítulo Entre una cosa y otra No lo hemos hecho Al final Pero bueno Tengo que ir de nuevo Vale Hemos acabado aquí Aquí con el sitio Cochir Vamos a aliarnos Primero con el otomano Nos aliamos Dejamos de mejorar Relaciones Vale Hemos entrado De nuevo En alianza Con los otomanos Sobre extensión A cero Pero ahora nos va a subir Un poquito Pero esto es Paso positivo A tres Así que Nada Muy vale Esto nos ha costado Y enseguida Hacemos una reclamación Aquí ya Y ya Hemos aumentado Un poquito El tamaño Aquí en la India Yo creo que Si con un Que estamos Dos o tres provincias Más Ya nos saldrá Región colonial Yo creo que Con dos provincias Más ya tenemos Colonia Esto no es de nadie Ha sido Rusia Madre mía Claro Ha colonizado Todo esto Que se ha dicho Me voy aquí Que cosas Vale Saben que iba a ser De Portugal O esto Pero Rusia En fin Que cosas En fin No sé qué decir Vale A cuántas reclamaciones Temos ya Francia No hay que hacerles Al menos dos más Antes de declarar La guerra Eso está claro Así que ya veremos En fin Vamos a dejar ya Aquí el capítulo Creo que el capítulo Ya tiene cerca Media hora Así que Nada Recordaros Que en este capítulo Ya me podéis comentar Y yo os lo agradezco Si me comentáis Porque leerlos Los voy a leer Todos los comentarios Solo que no los voy a poder aplicar Así que siempre viene bien Leerlos Y aprender alguna cosilla Que siempre me contáis Pero como les digo No los podré aplicar A la campaña Al próximo capítulo Porque de hecho Lo voy a grabar ahora A continuación de este Dentro de 5 minutos Grabaré El siguiente capítulo Y así Va a estar un buen rato Voy a grabar como 4 o 5 capítulos Dejarlos ya Y Y nada Le quedaré muy poquito A esta serie Porque ya nos quedan Menos de 100 años De juego No sé cuántos capítulos Dará Pero poco Menos de 10 capítulos Eso seguro Y Nada Espero que Os haya gustado este capítulo Que ahora contra los ojilis Y Algunas adhesiones Algunas cosillas por ahí En el siguiente capítulo Entramos en gana con Roma Y con Francia Así que no os lo perdáis Y Nada Lake Solo si os ha gustado Y Nos vemos dentro de unos días Con más Europa Y con Roma Ahí con Roma Con Borgonia Perdón Venga Chao Chao Gracias por ver el video.